cuando empezamos a evaluar esas visiones y esas propósitos de esas metas a mediano y largo plazo podemos ver que cuando ya se ha cumplido ese mediano plazo y lo extendemos a nivel nacional nuestra visión es internacionalizarnos es extender esa visión ese propósito es delegado a nivel internacional expandir realmente esa visión que un día comiso pequeña pero que a hoy va creciendo a pasos agigantados y que estamos dispuestos a continuar con todo nuestro corazón con toda nuestra pasión para poderlo hacer una realidad entonces nuestra visión es estar a nivel internacional en cuantos países pues no podría decirlo en este momento pero nos vemos grandes grandes así como un día de ese sueño que inició en una servilleta que pueda ser referente a nivel internacional